¿Qué tal amigos? Les habla José Alfredo Jiménez. Anos soy Carlos Donald y ahorita los voy a invitar a un legor muy bonito. Y yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, ahí te me vas a quedar. Pedro Vargas. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Sí, Cornelio. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Los invito el día 30 de enero, donde, al embrujo bohemio, en donde está, no saben, el joventino rosas, ahí los espero, con el show de Carlos Donald, Juan Gabriel. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rojodar. Rodar y rodar. A ver, Plácido. Rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, Rafael. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Pedro Infante. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ahí los espero, 30 de enero, embrujo bohemio, juventino rosas, show de Carlos Donald. Gracias, y sus estrellas. Gracias. Gracias.